Bueno, ¿cómo te llamas? ¿Compañero? ¿Me llamo? ¿Perdona? ¿Cómo te llamas? Sí, Carlos Martínez. Dime un poco qué es CLIA. Pues CLIA, estudiando a la izquierda, Alternativa Socialista, es en estos momentos un partido político, pero que tiene mucho componente de movimiento social y de movimiento abierto, un partido de nuevo puño, surgido de personas que en muchos casos llevábamos muchos años militando en el Partido Socialista, pero que pensábamos que ha abandonado, que este partido ha abandonado sus principios y que las políticas que está haciendo son políticas neoliberales y que pensábamos que había que hacer otra fórmula y a su vez también reivindicar la palabra socialismo, porque entendemos que el Partido Socialista no ha abandonado, ha abandonado el socialismo, no se plantea un cambio social y se plantea, sino simplemente gestionar de otra manera, una especie de liberalismo progresista, y entendemos que hay un campo para un socialismo y para un socialismo de base, transversal, y que sobre todo tenga en cuenta los nuevos conceptos ecológicos, de defensa de la naturaleza, y por supuesto que sea republicano. Un partido socialista que hace sus declaraciones diciéndolo bien que hasta el discurso del rey en Navidad, que ahora está preocupado con lo de la infanta, y que no está diciendo lo que hay que hacer, y poniendo los puntos sobre las ideas, y si es que el régimen que estamos sufriendo es un régimen incorrupto, que la monarquía está corrupta, pues solo eso nos diferencia. Entonces yo diría que los que estábamos en el PSOE y nos hemos ido, ha sido porque el PSOE ha abandonado el socialismo. Pero por otro lado, también tenemos mucha gente joven que no ha militado en política nunca y que está planteando otras cosas y otras formas de hacer y ver las cosas, y por lo tanto estamos aprendiendo de esa gente nueva. De acuerdo. Dime un poco la hoja de ruta de aquí a la elección. Bueno, de aquí a las europeas, yo señalaría dos temas. Primero estamos apoyando las opciones unitarias, convocatoria por el cambio en caso de Murcia, SUMA, en el caso estatal, SUMA Andalucía, por ejemplo, que ya está, y en Valencia, en otros sitios hay instancias unitarias, nosotros estamos apoyando esas instancias unitarias al objeto de que a las elecciones europeas se pueda concurrir con una candidatura amplia de la izquierda unitaria y en su conjunto. Nosotros no nos hemos autopropuesto ninguno como candidato, pero estamos trabajando porque esto se dé, ¿no? Y entonces lo primero es el programa, las ideas y el equipo, y luego ya hablaremos de listas que evidentemente habrán que hacer. Pero de cualquier manera tienen que ser participativas y por supuesto entendemos que izquierda unidad tiene que jugar un papel importante, que no podemos soslayar que es dentro de la izquierda transformadora el partido político institucionalmente más potente. Por lo tanto, también hay otras realidades, como AGE en Galicia, alternativa galega de izquierdas, que veía esa compañía que también está ahí que la idea. Y hay que contar con ellos, ¿no? Y hay que contar, es imprescindible contar con ellos en este caso. No es que haya, es que en mi opinión es imprescindible, y luego está también el caso de otras, de un fin de ICV, y de otras opciones que hay en el panorama. O sea, por lo que entiendo, básicamente es una organización de organizaciones. Bueno, CLI es una organización en la que pueden haber federados otros partidos. O sea, partidos de tipo local, ¿no? Esto está establecido ya en los estatutos, de hecho los hay. O sea, que es una organización en ese sentido amplia y novedosa, ¿no? Es más, incluso nosotros reconocemos la libertad total de nuestros asociados y asociadas de pertenecer a las asociaciones o movimientos políticos que deseen, ¿no? Porque entendemos que la política es algo muy amplio. Y también sabemos que hay gente que a lo mejor está militando en otros sitios, pero no se ve útil porque no se cuenta con ellos. Y se nos ha acercado gente de este estilo, ¿no? A lo mejor estaba en otro sitio, no voy a dar nombres, pero la hay. Y dicen, oye, yo quiero estar aquí, ¿por qué? Porque aquí nadie me dice lo que tengo que hacer y porque puedo debatir, puedo ver. Y además es una organización que está trabajando por la unión de las diferentes... Por trabajar, una más, ¿eh? Tampoco pretendemos ser la madre del cordero, ni la madre de toda la bordalla, ni mucho menos. Pero sí que de alguna forma pretendemos recoger cuatro millones de votos socialistas indignados que están en la abstención y que no se van a ninguno. No se van a la izquierda ni a la izquierda, pero sí están profundamente cabreados. Y son votos que han roto por la izquierda y esa gente necesita tener unos referentes políticos. De acuerdo. Imagínate que recogemos esos cuatro millones de votos. ¿Qué hacemos por ello? Pues seguramente con ese caso podríamos gobernar. ¿Algo más que me quieras decir, Carlos? Bueno, pues si gobernamos, la izquierda en su conjunto sería para hacer otras cosas. Empezando por llevar políticas contra la realidad navatroica y hacer operaciones que son imprescindibles para la economía en estos momentos, tanto para los trabajadores como para los pequeños y medianos empresarios, como para las cooperativas, como es la banca pública y como es acabar con el negocio de la deuda pública, que es un negocio. Vale. ¿Algo más que me quieras decir, Sergio? Pues nada, que gracias por vuestra atención y que a todas aquellas personas interesadas, digamos, en rescatar el socialismo para el pueblo, que sepan que tiene un referente. Muchas gracias.